y chicos tienen que ver esto muy bien el día de hoy hemos encontrado una pequeña criatura que suele ser un poco complicada de ver porque normalmente les gusta estar escondidos y muchas veces son de hábitos nocturnos a simple vista parece ser una especie de araña y de hecho está emparentado con ella muchas personas les tienen miedo porque creen que son arañas otros les dicen escorpiones de aire en algunos otros lados pero no es ni uno ni lo otro ciertamente es un arácnido se le conoce más comúnmente como araña camello pero este es un nombre completamente erróneo en realidad este pequeñito es un solífugo muy bien podemos ver ahí que tiene que tiene ocho patas es este par de patas de aquí arriba en realidad son sus pedipalpus muchos muchos arácnidos tienen este estos apéndices que les ayudan a agarrar a sus presas por ejemplo en los escorpiones son pues sus tenazas las arañas tienen unos pedipalpos mucho más pequeños que también terminan en pinzas que les sirve para agarrar sus presas mientras comen en el caso de los solífugos como podemos ver sus pedipalpos son tan grandes que parecen un par de patas extras estoy agarrando el vasito de acá arriba porque hace mucho viento ahorita y se nos puede volar muy bien estos bichitos a veces suelen estar en los jardines o escondidos dentro de las casas donde hay piedras les gusta estar casi siempre escondidos en piedras o en buscando en el suelo a sus presas de hecho son muy buenos controladores de plagas y miren esto miren esto está en una posición defensiva ven como tienen las patas los pedipalpos y el primer par de patas así hacia arriba esto quiere decir que se está preparando para defenderse en caso de ser necesario pero no hay que preocuparse estos animalitos en realidad son inofensivos para nosotros los humanos muchas personas les tienen miedo debido a su parecido con las arañas y ciertamente si quieres compararlo con una araña sería una araña bastante extraña sin embargo como les comenté antes son completamente inofensivos hay muchos reportajes amarillistas y se nos permite decirlo de que son este peligrosos y así recuerdo que hace no mucho tiempo justamente vi una noticia en las redes sociales acerca de de una infame araña come carne de este que le gustaba la carne humana y así y nada más lejos de la realidad miren voy a tratar de acercarlo para que lo podamos ver mejor estos animalitos tienen también unos quelíceros los quelíceros los quelíceros son las mandíbulas de los arácnidos aquí podemos ver que tiene unos quelíceros en forma de pinza vale mientras que en las arañas los quelíceros son en forma de colmillos para precisamente poder inyectar veneno ellos los tienen en forma de pinza disculpen mi cámara que no quiere enfocar muy bien como podemos ver está completamente tranquilo en este momento encontró una posición donde se siente seguro que nos permite poder verlo en todo su esplendor miren ahí se pueden ver sus mandíbulas ya las vieron ahora como les comenté antes estos animalitos son completamente inofensivos para nosotros de hecho esas mandíbulas no inyectan veneno estos animalitos no son capaces de producir veneno alguno estos animalitos cazan a sus presas abalanzándose sobre ellas y esos esas este mandíbulas en forma de pinza que en realidad es un par como podemos ver así se ve mejor son un par de mandíbulas en forma de pinza cortan como si fueran tijeras a sus presas y se las comen vivas de hecho son muy buenos controladores de plagas y podremos ver como precisamente este se come unas moscas más adelante podremos verlo y bueno entonces vamos a demostrar que este animalito es inofensivo voy a tratar de manipularlo y miren está completamente calmado en su piedrita que precisamente la piedrita está ahí para que no se nos vuele esta charolita voy a poner mi mano aquí y vente vamos a tratar de hacer que camine oh miren esto miren está completamente calmado ahora qué pasa si este animalito nos muerde bueno pues en realidad a nosotros no nos pasaría mucho de hecho esas mandíbulas que tiene muchas veces no son suficientemente fuertes para romper nuestra piel en el mundo de los insectos esas mandíbulas son tan poderosas que pues los corta literalmente los corta en pedacitos mientras se los va comiendo pero para nosotros estas mandíbulas no son suficientes nuestra piel es muy gruesa para ellos lo que sí es que se sentiría como un pellizco porque pues está tratando de cerrar con sus con sus mandíbulas para tratar de que lo dejemos en paz pero pues en realidad no sería mucho miren justo ahí podemos ver todos sus pares de patas como podemos ver tienen 8 y los pedipalpos que parecen un par extra de patas los pedipalpos son estos que se ven aquí este último par de patas que tiene hasta el frente vale veámoslo bien muy bien miren eso vale entonces si algún día ves uno de estos ahí por tu casa y pues piensas que te van a hacer algo en realidad no no es necesario matarlos muchas personas tratan de matar a lo que le tienen miedo pero pues esto en realidad no soluciona ningún problema debemos comprender a estos animalitos él solo quiere andar por ahí comiendo bichos como podemos ver no está interesado en atacarme ni hacerme nada a pesar de que lo tuve aquí en su vasito a pesar de que lo estuvimos manipulando ahorita con con el palito de solífugos él no ha hecho nada vale su primer instinto siempre va a ser huir a los acuérdate a los animales no les interesa atacarte no les interesa hacerte nada un animal que ataca para defenderse sabe que su vida está en riesgo sabe que atacar es este es comprometer su propia supervivencia por eso siempre el ataque es su última defensa lo primero que van a tratar de hacer es huir algunos animalitos se se hacen los muertos etcétera y siempre en última instancia va a ser el ataque vale y en el caso del ataque tenemos que saber que animalitos son inofensivos y cuáles no y aunque y aunque sean animalitos que puedan comprometernos aún así no hay que matarlos hay que entenderlos y saber cómo evitar esos accidentes miren vamos a ponerle nombre este será soli el solífugo hola señor soli el solífugo saluda a la cámara a nuestros amiguitos para que te conozcan muy bien a veces hay gente que los confunde con caras de niño los caras de niño no se ven así los caras de niño son más bien como grillos pero enormes también hay que decir que los caras de niño no son nada peligrosos este cómo se llaman no son venenosos mucha gente dice ay es que son venenosos y no sé qué pero una mordedura de cara de niño sí puede llegar a doler pero es porque sus mandíbulas son muy fuertes entonces nada más dolería un poquito pero pues en realidad no te pasaría nada saluden al señor solífugo vamos a liberarlo vale muchas gracias por compartir con nosotros señor solífugo es hora de despedirnos hasta luego amigos la mala fama que se le ha hecho a este amiguito es bastante injustificada como acabamos de comprobar los solífugos no son arañas feroces que comen carne humana no tienen la fuerza para hacernos daño y mucho menos son gigantes y peligrosos como nos han querido hacer creer esta interesante criatura se encarga de las plagas en tu jardín si lo llegas a encontrar en tu casa no lo mates reubícalo con un vasito como hice yo así puedes continuar con tu vida y el fácilmente podrá continuar con la suya recuerda reubicar y no matar si quieres que te enseñe a reubicar cualquier insecto o arácnido de forma segura hazlo saber en los comentarios recuerda suscríbete para unirte al clan comparte y también te esperamos para otros bichos en casa hasta la próxima chau chau Gracias.